Millones de desaparecidos en los últimos años, nada más en la frontera con Estados Unidos. Mientras no haya un hombre y una mujer que formen una familia con niños, la civilización deja de existir. Porque si no existe Dios y la familia, todo es permitido. Es el mundo que estamos viviendo. Muy buenas tardes, estamos terminando nuestra serie, El Misterio de Babilonia. Esta es la décima y última conferencia. Hemos cubierto 10 conferencias que yo se las recomiendo a todos, con un estudio bastante analítico, profético, teológico, filosófico también, cubriendo todo lo que pasó desde la Torre de Babel, a través de la historia, a través de la antropología, cómo ha influenciado la filosofía, todo lo de Babel, las culturas, las tradiciones de las diferentes civilizaciones. Y de qué manera, más que nada, culminamos y terminamos con esta serie en Apocalipsis 18, que les pido que abran su Biblia, donde así termina la narrativa, la descripción del Espíritu Santo, de la famosa Babel, que significa confusión. Confusión, porque es donde se encuentra el mundo actualmente, es una confusión jamás habida en la historia. Siempre el ser humano ha hecho locuras y los nazis, pues mataron a seis millones de judíos, hicieron experimentos con las mujeres, con los niños, cambiándoles los ojos, querían crear una raza, una superraza, la raza aria. Mussolini se unió a Hitler, hizo locuras también en Italia. José Stalin mandó a matar hasta a su familia de la paranoia que tenía. Alejandro el Magno, a los 33 años de edad, cae borracho, drogado, ante sus cuatro generales, diciéndoles, ya no tengo mundos que conquistar, porque él quería llegar hasta la India. Y los generales le dijeron, ya estamos hasta acá de tanto viajar. En fin, ¿verdad?, hemos visto diferentes aspectos, situaciones, del comportamiento, de la conducta del ser humano. Bueno, sin embargo, esto que les voy a decir les va a sorprender. No ha sido hasta esta época en la que nos encontramos ahorita que el ser humano había llegado a una psicopatía, a una enfermedad de la mente y del alma tan grave, tan grave, tan grave, tan grave, donde se ha perdido completamente la brújula, la orientación, el sentido común, la lógica más elemental, aún la misma ciencia que nos llevó a una cúspide en el siglo XX. Llegamos a la luna, a la computadora, el iPhone, ahorita el Internet, qué inteligencia artificial, qué transhumanismo, aún cuando la misma ciencia parecería que había llegado a la cúspide, allá arriba donde se encuentra la ciencia ahorita, ya dejó de ser ciencia, ahora se convirtió en ciencia ficción. Porque ya no es ciencia, ya todo lo que se está manejando, como la inteligencia artificial, el transhumanismo, etcétera, etcétera, la robotización ya no es ciencia. La genética ya no es genética, la biología ya no es biología, la filosofía ya no es filosofía, ya no se busca la verdad. Y al igual que Pilato, que es la verdad, se volteó Pilato y se fue y no le contestó. En el momento que Cristo no le contesta a Pilato, realmente le estaba contestando, le contestó con su silencio, que es la verdad, Cristo no le contestó. ¿Por qué? Porque él era la verdad. Y si Pilato le hubiera dicho verdad, o Cristo le hubiera dicho, no es que yo soy la verdad, Pilato no lo hubiera, lo hubiera ignorado. Entonces, estamos en un mundo donde ya no les interesa ni siquiera saber qué es bueno o qué es malo. Ahora lo bueno es malo, a lo malo es bueno, ahora el hombre no es hombre, es mujer, ahora la mujer es hombre. Ahora la familia no es el fundamento, el bastión de la sociedad, ahora es el Estado. Y estamos en un mundo tan confundido, donde ya se hacen experimentos genéticos bárbaros, que ni siquiera tenemos idea de lo que está pasando. Y todo esto, pues ya está escrito en este libro maravilloso que es la Biblia, para que nosotros al recorrer toda la historia de la Biblia y veamos las culturas, la antropología, el estudio del ser humano, la conducta del ser humano, simplemente concluyamos y la Biblia tenía razón. Porque así como el hombre se comporta, así es el diagnóstico que Dios dejó estampado en las Sagradas Escrituras. El hombre está en un estado de rebelión contra la autoridad y ama las tinieblas. Así es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Porque todo aquel que viene a la luz, se manifiesta que la luz manifiesta nuestros pecados. Pero el que se niega a venir a la luz, es porque teme o no quiere que la luz ilumine la podredumbre que existe dentro de nuestro corazón. En el capítulo 18 del libro del Apocalipsis, finalmente la Biblia termina con una Babilonia comercial. En el 17 está, ya la estudiamos, la Babilonia religiosa y aquí la Babilonia comercial. Vemos en este pasaje que se viene al mundo una influencia impresionante en el comercio. Esta Babilonia, descrita en el capítulo 18, va a ser una ciudad que se convertirá en el centro comercial económico del mundo bajo el anticristo bajo el anticristo y bajo las diez naciones que el anticristo gobierne como el gobierno central globalmente hablando. Es posible que esta ciudad comercial se encuentre en el área geográfica que en la Biblia se le llamó Irak y Siria, involucrando parte de la península arábica, porque la Biblia dice que esta ciudad, los barcos van a ver el humo de su incendio y van a llorar los mercaderes al ver que se quema Babilonia, la ciudad comercial. Y si vemos la península ibérica, está entre el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Y si vemos el lado occidental, norte-occidental, todo lo que es Israel y el Medio Oriente, tienen a un lado el Mar Mediterráneo y tienen a un lado o abajo el Mar Caspio y el Mar Muerto. Entonces, es muy difícil localizar ahorita el punto específico donde esta ciudad se va a construir. Lo único que sabemos es que Saddam Hussein inició la reconstrucción de Babilonia cuando él vivía, 1990, del 85 al 90 más o menos del siglo pasado. Esto invirtió billones de dólares en volver otra vez a levantar la antigua Babel y mandó a acuñar monedas donde tenía la esfinge de un lado del rey Nabucodonosor y del otro lado la esfinge de Saddam Hussein. Vemos que no pudo llegar a ningún lado esta persona, pero veamos en el versículo 11 al 13, nos vamos a enfocar rápidamente en lo más importante de esta ciudad comercial para que nos demos cuenta a través de los artículos que esta ciudad va a vender qué perspectiva del ser humano nos describe la Biblia a través de esta lectura. Dice el versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Aquí me detengo, todos los que compren aquí en esta ciudad, sin ninguna excepción, tienen la marca del 666. De otra manera, no podrían comprar, porque el que no tenga la marca del anticristo, nadie va a poder comprar ni vender. Entonces, desde el punto de vista que esta ciudad se convierte en el centro mundial de Wall Street, ahorita el centro de la economía está en Nueva York, la bolsa de valores, etcétera, etcétera, se va a trasladar, sacaría 5 del 5 al 11, se va a trasladar a la tierra de Irak, Siria, o el área más o menos del Medio Oriente. Esto nos habla claramente que ya van a estar marcadas las personas, porque aquí ya está en auge la venta y el comercio de esta ciudad. Y a continuación dice mercadería de oro, plata y piedras preciosas y perlas, lino fino de púrpura, de cera, escarlata, toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Y por favor apunten a los que trajeron su Biblia, les felicito por haberla traído. La palabra esclavos es la palabra griega soma, con s en el griego, que se traduce cuerpos humanos. Y la palabra almas de hombres es la palabra griega suche, que se pronuncia suke. Hombre, verdad, es antropos. Suche, antropos en el griego, almas humanas. Vemos nosotros que ahora una de las organizaciones más grandes en el mundo, siempre ha habido la mafia italiana en Chicago, Al Capone, Escarlione, y todos esos que hacían su dinero a través primero del whisky, después se metieron con la prostitución, después se metieron con el alcohol, porque vino la ley seca y se hicieron millonarios vendiendo alcohol cuando estaba prohibido, etcétera, etcétera. Ahora, siempre ha habido este tipo de comercio que reditúa, pues, ganancias multimillonarias. Sin embargo, al llegar ya a finales del siglo XX y del siglo XXI, el negocio más grande ahorita en el mundo ya no es el tráfico, ya no es la droga, no es el alcohol, no es la cocaína, es el tráfico humano. El negocio más grande ahorita del mundo es el tráfico humano de personas y de niños y de órganos de los niños. Esta información se encuentra velada por los principales medios de comunicación, pero ustedes saben, toda la gente que viene y cruza la frontera de Estados Unidos, chicos, ¿ustedes tienen idea de cuántas personas desaparecen en Guatemala? Nunca regresó mi hijo, no sabemos dónde está, nunca regresó mi primo, se fue hace tres meses a cruzar la frontera y se llevaron a los niños y tampoco aparecen y comenzaron a concentrarlos en la frontera en diferentes jaulas a los niños en Estados Unidos y de repente nadie supo si los devolvieron o no los devolvieron. Se hicieron manifestaciones en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, reclamando nuestros hijos, ¿dónde están? Por aquí, por allá, millones de desaparecidos en los últimos años, nada más en la frontera con Estados Unidos. ¿Dónde están? Pues nos podemos imaginar, muchos muertos les sacaban el hígado, les sacaban el corazón. ¿Saben cuánto vale un hígado? ¿Saben cuánto valió un corazón? ¿Unos pulmones? ¿Saben ustedes cuánto valió una columna vertebral? ¿Algo que puedan reemplazar los riñones? ¿Millones de dólares? 150, 200 mil dólares en el mercado negro. Los hospitales están ávidos de comprar órganos humanos. Y la prostitución. Es impresionante el negocio de la prostitución y vemos nosotros que esta ciudad se va a convertir en venta de cuerpos humanos y en el tráfico humano. Almas de hombres. Así acaba la humanidad. Deshumanizada completamente. Tú me puedes decir, bueno, es que esto es increíble. Yo no me atrevaría a matar a una persona y sacarle el hígado y meterlo en hielo y ofrecerle un hospital por 50 mil dólares, 100 mil dólares. Bueno, en el momento en que tú le niegas a una persona un vaso de agua. El momento en que tú comienzas a deshumanizarte para solamente pensar en ti, la persona que está en el tráfico que te limpia el vidrio de tu coche. Quítate aquí, no me estés molestando. ¿Y saben cuánto les dan? Tres pesos, cinco pesos. Mejor no le des nada. ¿Cómo podemos nosotros ver que hay personas que quieren trabajar, no roban, no te apuntan una pistola, están limpiando tu vidrio de tu coche. Otros ya hacen mal, ya vienen a trabajar en el circo Solella. Habían tan llantas y por aquí, por allá. ¿Saben cuánto tiempo tardan estar enseñando todas esas cosas con niñitos chiquitos para que les den propina y vivir de eso? ¿Qué nos cuesta 10, 20 pesos darles? Ahora, quiero que sepas una cosa. Cada moneda que tú le das, no de lo que te sobra, tres pesos se llaman limosnas. Esas no son ofrendas. Son limosnas que nos enseñaron en la iglesia de donde veníamos. Yo cuando vivía en la iglesia católica, eran limosnas y echábamos un peso y dos pesos. No nos interesaba más. Pero cuando ya cobramos a Cristo y sabemos que Él dio su vida por nosotros en la cruz, cómo no nos dará todas las cosas y cómo nosotros no nos vamos a volver ante tal regalo las personas más generosas de esta vida. Recuerdan hace mucho tiempo que les conté que estábamos en una iglesia, en la zona rosa, una sucursal de Villanueva, y me dijeron, hermano, hay una señora pidiendo limosna a la salida y le dije a uno de los edecanes, tráiganla por favor. Le dije, Doña Chole, ¿usted qué trabaja? Y me dice, lavo ropa, pastor. Le digo, ¿y cuánto cobra por lavar la ropa? Pues en aquel tiempo, ¿verdad? Cinco pesos por pantalón y cinco pesos por una blusa, etcétera, etcétera. Y le dije, ¿y usted diezma? Ay, pastor, ¿cómo quiere que diezme? Sí, casi no me alcanza. Le dije, por eso, todavía va a ganar menos. Porque también hay pobres avaros, así hay como ricos avaros. Y cuando tú crees que para diezmar es o necesitas una gran sueldo, estás equivocado. El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y si con lo que tú tienes ahorita, guardas y guardas, porque no quieres realmente desprenderte, ayudar a la gente pobre, ayudar a la iglesia o a los necesitados, así te irá en la vida. Y Dios dice, dichoso el varón que día y noche medita en la palabra de Dios y el que se acuerda del pobre, porque Dios lo bendecirá. Pruébame, dice el Señor, y verás las bendiciones en tu vida. Esta ciudad comercial es el colmo de la avaricia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero ciega las convicciones morales. Y todos estos productos que Babilonia va a comenzar a vender, nos hablan de lo bajo, de la deshumanización a la que el mundo va a llegar. Ahora, recordemos algo muy importante. ¿Qué posibilidades hay o que existen actualmente para que sea reconstruida la nueva Babilonia? Recordemos que cuando Saddam Hussein gobernó, 1990, Irán gastó billones de dólares en petróleo para mejorar la ciudad de Babilonia. Inclusive, mandó a hacer una moneda, repito, con la efigia de Nabucodonosor y la efigia de él del otro lado. Cuando el anticristo tome el poder durante la gran tribulación, tendrá acceso ilimitado de dinero y de fuerza laboral. Pues lo que él quiera lo va a lograr. Va a terminar los esfuerzos que hizo Saddam Hussein. Es posible que el petróleo que contiene Irak, Irán y Arabia Saudita, actualmente, Siria, Irak, Arabia Saudita, sea el principal origen de los fondos que van a ser ocupados para esta construcción pronta, así como levantaron, ya supieron ustedes, ¿no?, que levantaron en los Emiratos Árabes un edificio para los católicos, un edificio para el Islam, para los musulmanes y un edificio para los judíos. El Papa Francisco lo fue a inaugurar. Tres edificios dedicados a las tres religiones del mundo. Métanse a Internet y vean ustedes el lujo impresionante de mármol, de piedras preciosas, de los materiales y de las maderas que usaron en estos tres edificios, donde finalmente la agenda es unir a las tres religiones monoteístas del mundo entero en una sola, bajo el paraguas del Vaticano. Tal como la Biblia en Apocalipsis 17 lo ha profetizado. El hecho que el anticristo escoja Irak, porque Babilonia es donde se encuentra Irak, y Siria, que es la tierra de Sinar o de los Caldeos. Y el hecho de que el anticristo puede escoger esta zona, puede estar relacionado con la cercanía que Irak tiene con Irán, Kuwait y Arabia Saudita. Y es impresionante la unión actualmente. Primero, viene Rusia y invade Ucrania. Rusia recibe la ayuda inmediatamente de China. Ahorita que hace una semana un grupo de mercenarios Wagner amenaza a Putin con un golpe de Estado en Rusia, Irán le dice a Putin cuenta conmigo. El presidente Erdogan de Turquía hace dos días le dice a Putin yo te ayudo también contra estos mercenarios. Bueno, total que se exageró la cosa, estos mercenarios ya no hicieron nada, tuvieron algún pacto ya con Putin, pero vemos la unificación de todas estas naciones, Rusia, China, Irak, Siria, Arabia Saudita, Turquía que pertenece a la OTAN, esto es increíble porque la Biblia profetición es aquí el 38 que Togarma que es Turquía moderna se va a unir a la invasión contra Israel. Pero cómo podía unirse Turquía contra Israel si pertenece a la OTAN y si pertenece a la OTAN traición a la OTAN Turquía. Pues así ahora hace tres días Erdogan le dijo a Putin ¿sabes una cosa? Cuenta conmigo. Adiós OTAN le va a decir en estos días a la OTAN Erdogan para unirse a Rusia y a China porque le conviene el petróleo que no tiene Turquía y los todos los utensilios y los alimentos del trigo que necesita Turquía para sobrevivir. Será muy sabio tener una capital en los campos donde está el petróleo del mundo. Ahí se encuentra el casi el 70% de las reservas petroleras del mundo entre Arabia Saudita, Irak y Siria y también la cercanía que tiene con estas naciones. El anticristo podrá controlar de esta manera inmensas riquezas y casi dos terceras partes del petróleo del planeta en el cual tú y yo vivimos. Todo esto ¿verdad? comienza a tener lógica porque la Biblia profetizó que el Medio Oriente serían los cuarteles generales del anticristo, que el anticristo posiblemente va a surgir entre Siria e Irak, que va a ser un pacto con los judíos. Todo esto comienza a cobrar remembranza lógica y entendimiento de lo que la Biblia hace más de 2.500 años nos profetizó. Ahora, ¿sabían ustedes que la Torre de Babel, escuchen esto, fue la inspiración para la construcción del muro del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia? La Torre de Babel. De manera interesante, ve a Estrasburgo, Francia y vas a encontrar sus murales, sus pinturas, sus estatuas, sus estampas, que son símbolos de la Torre de Babel. ¿Por qué? O sea, las cosas no suceden por coincidencia o al azar. ¿Por qué la Torre de Babel? Para eso, escucha las conferencias anteriores donde lo explico más detenidamente. En Europa hay un edificio que se llama la Torre Euro Babel y bajo una de sus pinturas la Torre de Babel. Se encuentran estas palabras Europa, muchas lenguas y una sola voz. ¿Cómo es posible que estén repitiendo lo que dice la Biblia en Apocalipsis, en Génesis capítulo 11, en todo lo que es el Parlamento Europeo y junto al edificio de las oficinas de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, hay una estatua con una diosa que le llaman Europa montada en un toro. Más coincidencias, o sea, todo el cuadro del Génesis y todo el cuadro del Apocalipsis plasmado visualmente físicamente ante nuestros ojos en el Parlamento Europeo. La Biblia dice que se van a juntar cinco naciones de Europa y cinco del Medio Oriente para formar un G10. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12. Libro de Daniel. Cuando estas diez naciones se unan cinco de Europa y cinco del Oriente, de entre una de ellas, Daniel 7, surge el Anticristo. Pero la razón por la cual Europa comenzó a reunificarse en 1957 con el Tratado de Roma y ahora que Europa está comenzando a ser destruida económicamente por la invasión a Ucrania, el paraguas de Estados Unidos ya no lo tienen. Europa está lloviendo y no encuentran con quién cobijarse. Alemania es la única nación en Europa, la única, un poquito después Francia, pero Alemania es la única sobreviviente de la Unión Europea actualmente. Todas las demás, a excepción un poco de Inglaterra que se salió de la Unión Europea hace algunos años porque ya no quería seguirle pagando sus impuestos el Parlamento Europeo pero de ahí en fuera España, Portugal, Grecia, Italia, Bulgaria, Polonia, fronteras con Ucrania están completamente hundiéndose económicamente. Pero vamos a seguirle agregando para que vean ustedes y abran los ojos del mundo que estamos viviendo. ¿Saben ustedes cuál es el himno de la Unión Europea? El himno de la Unión Europea está basado en el poema de Schiller que se llama Ode To Joy en el latín con música de la Novena Sinfonía de Beethoven y se relaciona este himno con el santuario de una diosa pagana y la unión de toda la humanidad mediante el misterio de la magia y mediante el misterio de una sola religión y un solo gobierno mundial. El mismo fundador de los Beatles o los Beatles John Lennon hizo una canción que se llama Imagine. Preciosa canción, ¿verdad? Imaginación. Y aquí John Lennon usa las palabras hermandad del hombre de Schiller el que inspiró el himno de la Unión Europea. Acerca el himno, la canción de John Lennon está relacionada acerca de un mundo etópico de paz y armonía. Acuérdense que los Beatles vinieron con el Peace and Love, ¿verdad? Queremos paz fuera de las guerras, Peace and Love. Esta canción Imagine fue cantada en la clausura de la ceremonia de las Olimpiadas en Londres en 2012 y en el cual se usó el simbolismo del ocultismo y de los dioses paganos de la Biblia. Este sueño de Schiller y de Lennon, un mundo de paz y armonía, se remontan al mundo antiguo y a las enseñanzas secretas de la Torre de Babel. Desde que la Torre de Babel fue levantada hace más de tres mil quinientos años, ahí en donde está ahorita Irak, Siria, junto a Arabia Saudita, etcétera, etcétera, ahí fue levantada la Torre de Babel a través de toda la historia, el espíritu de Babel, que es confusión, que significa Babel confusión, ha permeado todas las culturas, las civilizaciones y ha llegado al mundo donde nos encontramos en el siglo XXI a una confusión ya completa, total, psicodélica, psicopática, sociopática, neurostónica, paranoica, a la que el ser humano ha llegado. El diablo ha logrado convencer a la humanidad lo que le dijo a Eva, serán como dioses. y ahora el director del Foro Económico Mundial, googlealo, pon en Google Foro Económico Mundial, lee, por el amor de Dios, antes que te acuestes hoy, lee la agenda del Foro Económico Mundial, establecer una religión, un gobierno y el consejero de Kloshoff, el presidente del Foro Económico Mundial, es un judío llamado Noah Harari, que dijo lo siguiente, Cristo no existe, la Biblia no existe, el bien y el mal no existen, además vamos a crear con la inteligencia artificial una nueva Biblia, escrita por la inteligencia artificial, que no diga tantas restricciones y que le dé al hombre completa libertad, más satánico no puede ser, ese es el foro de la agenda del Foro Económico Mundial, dirigido por este grupo de psicópatas que se reúnan en Sabos, Suiza cada año, donde va Kissinger, los Clinton, los Obama, Bill Gates, tu padrino, y los del Ofición Mundial de la Salud y toda esta élite de multimillonarios que se creen que ellos pueden, ellos son los hombres, ellos son ahora los grandes, ellos son los reyes, se han postulado ahora y el mundo está bajo nuestros pies por los billones de dólares que tenemos, nos juntamos todos los multimillonarios del mundo, hacemos nuestra agenda, pisoteamos la Biblia, los valores morales a la familia, destruyamosla, porque la familia es la principal organización y el bastión para que una sociedad pueda sobrevivir, mientras no haya un hombre y una mujer que formen una familia con niños, la civilización deja de existir, porque si no existe Dios y la familia, todo es permitido, es el mundo que estamos viviendo, ¿ya abriste los ojos? ¿o sigues leyendo El Calimán? Colorina o no sé cuáles son las nuevas telenovelas de ahora, La Gaviota. Podríamos llamar a la Torre de Babel el primer edificio de las Naciones Unidas, porque cuando se levantó por Nimrod la Torre de Babel se postularon dos principales tesis, uno, una religión global, una religión global, un gobierno global, una religión global. Este fue el inicio de que Satanás desde el principio ha querido gobernar más fácilmente a un mundo unido en sus gobiernos que a 200 naciones repartidas por todos lados. El hilo central que corre a través de todas estas religiones místicas y sociedades secretas como los Illuminati, la masonería, los Rosacruces, el club de Bilderberg, etcétera, etcétera, es la idea, en todas es la misma idea, que el hombre se convierte en un dios. Cuando llega el Foro Económico Mundial y las más grandes familias que gobiernan ahorita el mundo, han llegado a este punto de decir que van a dictar ahora los protocolos para las próximas enfermedades, no los gobiernos, un grupo élite de multimillonarios y ellos van a decir en lo que tú quieras creer o en lo que no debes de creer, en lo que es posible y lo que no es posible, ¿cómo lo van a lograr? fácilmente a través de los medios de comunicación. CNN, News y BBC News y todas las cadenas de televisión del mundo se encuentran bajo el control de este grupo élite de psicópatas que quieren hacernos creer que van a ser dioses en algún momento. Ahora, es interesante también, vayamos al libro de Job, capítulo 38 y veamos qué relación tiene todo esto con los signos del zodíaco o con la astrología. Ah, porque todo está conectado, absolutamente todo en el mundo, en la historia, principalmente en la Biblia. en Job 38 dice el versículo 31, les recuerdo ¿cuándo fue escrito Job? En la misma historia y en el mismo tiempo del libro del Génesis, en la época de los patriarcas y el libro de Job contiene señores científicos que nos visitan y que nos escuchan, señores ateos, asépticos, agnósticos que nos escuchan, que contiene más información científica que la ciencia del siglo 21. Versículo 31, Dios hace una pregunta hace más de cuatro mil años, ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades? ¿Cuándo se descubrieron los telescopios? Mil seiscientos cincuenta más o menos por Galileo Galilei, ¿correcto? Bueno, ¿saben ustedes qué son las Pleiades? Son siete estrellas calientes. ¿Cómo pudo hace cuatro mil años atreverse hacerle una pregunta de que quién puede realmente atar los lazos de estas siete estrellas que ni siquiera se sabía que eran estrellas? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Saben ustedes cuál es el Orión? Es la más grande de las constelaciones. La constelación de Orión, de todas las que se conocen, es la más grande del universo hasta ahorita descubierta. Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, hoy harás a la osa mayor. La palabra osa mayor en el hebreo es la palabra Arturus con sus hijos. ¿Saben ustedes cuál es la osa mayor? La estrella brillante 215 veces más que el sol. Toda esta información ya es moderna. Vean estas preguntas que hace más de cuatro mil años se están haciendo en la Biblia. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Ahora, lo más interesante de esto es que la palabra que se traduce constelaciones es la palabra mazoret, mazoret, que son los doce signos del zodíaco o las doce constelaciones del cielo, señores astrólogos que nos escuchan, para que ya no le preguntes a Génesis que si conoce a Virgo o que si te llevas con escorpión, ni siquiera conoce el trasfondo de lo que se encuentra detrás de las constelaciones de Dios, veamos que fue lo que hizo el diablo con estas constelaciones, Dios crea estas constelaciones para comunicarnos el mensaje de la Biblia, a través de las constelaciones de lo que le llaman los signos del zodíaco se encuentra plasmado en el cielo el mensaje de salvación comenzando con el nacimiento de Virgo con la Virgen y terminando con escorpión esto es asombroso el zodíaco tenía el propósito de señalar el Mesías a la gente pues Dios dio las estrellas como señales dice en Génesis capítulo uno y las constelaciones como una forma de saber los tiempos la palabra estaciones se produjo también como fiestas en Levítico 23 y esta verdad fue visible en los cielos donde el mundo lo podía observar Satanás cambia todo este mensaje y lo convierte la astronomía en astrología la magnesia en gimnasia entonces una cosa es la astrología y otra cosa es la astronomía la astrología es la corrupción de la astronomía dándonos a nosotros hacernos creer de que los astros gobiernan la conducta o las acciones de los seres humanos entonces así de brutos somos reforma página de astrología hoy no vayas al centro comercial oye mi amor dice mi astrólogo de Génesis que nací en junio que no vayamos al centro comercial hoy no te vayas a casar con un virgo porque tú eres Taurus que increíble que nosotros creamos que quien fue el idiota detrás de todo esto quien está escribiendo esas cosas que me están diciendo que no vaya que no haga que compre que no compre quien está detrás water mercado y si fue el quien le inspiró a quien es quien es él veamos nosotros cuando buscamos la verdad y el trasfondo de todo lo que la Biblia dice veamos lo que dice Isaías 47 de la astrología que ya comenzaba a ser promovida desde el antiguo testamento Isaías 47 versículo 12 y 13 dice Dios estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud quizá podrás mejorarte quizá te fortalecerás te has fatigado en tus muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos los que observan las estrellas los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti Dios le dice Isaías dile al pueblo bruto rebelde cabezón que usen simplemente el sentido común y quienes son esos esos que están buscando en las estrellas la dirección de sus vidas que es la astrología finalmente que se usa como uno de los negocios más multimillonarios del mundo y así llegamos al punto donde yo soy Gémenis tú eres Virgo no nos podemos casar porque yo ladro en la noche tú eres escorpión no te puedes llevar con otra persona a ese grado y no hasta los signos del zodíaco nos colgamos aquí vean ustedes que nos llamamos seres humanos pensantes irracionales al grado de paganismo al que hemos descendido por la ignorancia de conocer a Dios en penúltimo lugar vemos nosotros el billete de un dólar en el billete de un dólar saca un billete si tú lo tienes ahorita están llenos de símbolos de las sociedades secretas de Babilonia el Vaticano es la ciudad que más símbolos del ocultismo tiene con los famosos chakras o chakras y todos esos demonios que están alrededor de todo la basílica de San Pedro y las pinturas que están dentro si vas al Vaticano las vas a ver de dónde viene todo esto de Babilonia confusión escuchen esto en el billete de un dólar tenemos los símbolos de Babilonia y Egipto incluyendo las pirámides que es uno de los símbolos más antiguos del ocultismo ahorita por todos lados la pirámide está de moda es un símbolo del ocultismo arriba en el billete de un dólar de la inscripción que tiene el billete de un dólar se encuentra un ojo ¿ya lo vieron? ¿ha traído un dólar ahí? todo mundo lo sabe ¿verdad? con un letrero les voy a decir lo que dice el letrero apúntenlo para que ahora que consigas un dólar lo compruebes está en latín el título que lleva este ojo y dice así anuit coptis en latín que significa nuestra meta o nuestra empresa y abajo dice nubus ordo seclorum que significa un nuevo orden mundial esto fue impreso hace 1776 a través de los últimos siglos hemos visto que no ha cejado satanás de llevar finalmente al mundo a un nuevo orden mundial y lo dejó impreso claramente en los billetes que él sabía que se iban a convertir en el modelo de moneda para poder comprar los petrodólares porque no hay un billete más famoso y más usado en el mundo que el dólar este sistema de organización todo esto fue inventado por Egipto y por Babilonia por Irak y por todas las naciones que se unieron para poder propagar la torre de Babel la nación de Irak está situada como la segunda reserva petrolera del mundo se estima que tiene 125 billones de barriles comparado con Arabia Saudita que tiene 271 millones de barriles de petróleo o sea Irak realmente tiene casi casi el mismo petróleo que tiene Arabia Saudita y ahorita el petróleo se vuelve otra vez desde la invasión de Putin a Ucrania en el método de chantaje más grande para manipular a las naciones ahora que el presidente Biden descubrió que no podía las sanciones económicas a Putin hacer lo que se salga de Ucrania no me salgo de Ucrania y no lo pudo lograr entonces Biden se regresa a Estados Unidos le dice a Blinken al secretario de Estado fíjate que no la hicimos este señor no se va a salir de ahí ahora que vamos a hacer ahora Putin le cierra la llave al gas a Europa y a los países de Dinamarca de la península escandinava y ahora dice Biden pues que vamos a hacer a pedir petróleo porque necesitamos más contacto y va a Arabia Saudita esto fue hace 6 o 7 meses llega Biden con el jeque de Arabia Saudita oiga señor please produzca más petróleos no no ¿por qué? porque me dijiste que era un verdugo y un asesino hace 4 meses ni un barril vamos a producir lleva Biden con la correa entre las patas de Estados Unidos no nos quieren dar petróleo ¿qué hacemos? ah pues ahora ¿a quién creen? a Venezuela considerado ya como un país de acción terrorista declaran que necesitan que necesitan ayuda de petróleo hicieron a un lado la carpeta de descalificarlos como terroristas ¿se dan cuenta el poder económico del petróleo? ¿cómo puede a las naciones inclinarlas a olvidar sus propias convicciones sus políticas y sus tratados diplomáticos el poder que tiene el petróleo? y ahora actualmente Estados Unidos está como loco tratando de producir más petróleo pero se está hundiendo económicamente porque si los rublos o los yuanes de China y de Rusia sustituyen al dólar como el modelo de la moneda para comprar petrodólares Estados Unidos se hunde en un santiamén económicamente el día de mañana el dólar está a 17 pesos 17 15 de 22 ¿se acuerdan? 22, 23 llegó, llegó, llegó y ahorita ya se bajó casi 5 pesos en menos de dos meses el dólar en México aparentemente el peso está fortaleciendo pero no es que se esté fortaleciendo es que dependíamos del dólar y lo que está hundiendo es el dólar y si se hunde el dólar se hunde el peso mexicano también y finalmente de acuerdo a la Administración de Información de Energía en los Estados Unidos el 90% de las regiones de Irak petroleras no han sido explotadas existen razones simbólicas y claras tanto fiscalmente por el dinero que se debe por las deudas que tiene Estados Unidos y por el aumento del petróleo en el Medio Oriente que tal como la Biblia profetizó el Medio Oriente se convierte en el centro comercial mundial del mundo entero en los meses o en los años que vengan de Wall Street se va a cambiar el centro financiero al Medio Oriente durante 75 años desde la segunda guerra mundial el occidente la democracia el capitalismo de Estados Unidos gobernó el mundo el occidente gobernó al Medio Oriente se han cambiado los papeles para que el anticristo surja ahora es el oriente el que ha tomado el control o el balance del poder mundial y ahora está China y está Asia Central con Rusia con Irán con Irak con Turquía con Siria la India ya se unió también Arabia Saudita completamente unidos en un mismo círculo en un eje del mal para controlar el mundo en los próximos meses o en los próximos años tal como la Biblia lo profetizó hace millones de años y quiero preguntarte algo para cerrar esta serie el misterio de Babilonia el misterio de la confusión porque significa confusión ¿vives tú confundido? ¿has llegado al grado de que ni siquiera sabes si eres hombre o mujer? ¿has llegado al grado que tú puedas decir ahorita es que no creo ni siquiera que exista la verdad? ¿es que ya no sé qué religión es la verdadera? ¿es que tampoco sé si la verdad existe en la filosofía o no? ¿estoy tan confundido que no sé realmente cuál es el mejor sistema de gobierno socialismo comunismo teocracia monarquía capitalismo ¿cuál es el mejor sistema de gobierno? porque la historia nos ha mostrado que todos han fracasado confusión estoy confundido no sé cómo educar a mis hijos estoy confundido porque ya no aguanto a la vieja con la que me casé ni al viejo con el que me casé ya no sé cómo manejar mi hogar no sé cómo manejar mi matrimonio no sé cómo conquistar reconquistar a mi esposa no sé qué agradar a mi esposo el mundo vio una confusión total por ignorar las escrituras mi pueblo pereció si no tienes información por el amor de Dios no eres Dios no eres Diosa para creer ¿quién te va a guiar entonces? ¿water mercado? ¿los horóscopos? ¿la magia? ¿el café turco? ¿la bola de cristal? ¿consultar a los muertos? ¿se son los de médiums? ¿o que un chamán te haga una limpia? creyendo que con eso los demonios se van a salir de tu vida ¿qué confundido vive el mundo? y nosotros somos hijos de la luz no somos hijos de las tinieblas y si tú vives confundido o confundida simplemente es porque no sigues a Jesús porque el que sigue a Jesús tendrá la luz de la vida y nunca vendrá a condenación te damos gracias Padre en esta tarde por tu palabra lámpara es a nuestros pies la única luz en nuestro camino no hay nada torcido ni perverso en tus palabras todas ellas son rectas al que entiende razonables a los que han alcanzado la sabiduría haríamos bien en estar atentos en estos tiempos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en medio de tantas tinieblas de un mundo tan confundido por no tener la luz de Cristo para que podamos ser como luminares en el mundo alumbrando a nuestra familia a nuestros hijos nuestras amistades siendo conciencia de nuestros gobiernos ahora que se ha llegado a una confusión tal que en México se está tratando de legislar que se quite el día del padre que se ha borrado el día de las madres también que más van a seguir haciendo los gobiernos en el mundo entero por la gran confusión que existe en sus vidas oremos por nuestro gobierno oremos por nuestra familia por nuestros hijos oh Dios guárdanos de todo mal guíanos con tu espíritu a través de un espíritu de sabiduría de inteligencia de conocimiento de discernimiento de espíritus infunde espíritu de Dios dentro de nuestras vidas valor porque no hemos recibido un espíritu de cobardía sino de valor para ser guerreros nunca milanarnos ni sentirnos que nos desmayamos por la presión del mundo porque mayor es el que está dentro de nosotros seamos valientes y mantengamos la esperanza a la que hemos sido llamados todos hasta el fin para plena certeza de la esperanza en esta tarde Dios te invita a que vengas a Él Jesús dijo yo soy la luz del mundo si tú me sigues las tinieblas comenzarán a desaparecer de tu vida conocerás la verdad y será la verdad la que te dé la libertad de vivir una vida plena y en abundancia que tengo que hacer me preguntarás arrepiéntete de tu vida arrepiéntete de la clase de vida que estás llevando actualmente tú sabes muy bien que lo que haces no es agradable a Dios no te engañes Dios no puede ser burlado Él te está viendo en este momento y está esperando que le digas ten misericordia de mi pecador me arrepiento sinceramente de mi vida creo que la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y que a los tres días resucitaste para darme una esperanza viva que algún día yo también volveré a vivir y a reinar contigo por toda la eternidad gracias Jesús por entrar en este momento a mi vida como mi Señor y mi Salvador y gracias porque ahora que muera sabré que moriré en paz porque tú me estarás esperando con tus ángeles para llevarme a tu presencia en jugar mis lágrimas y poder saber que habrá una vida mejor que esta después de esta vida la que tú nos has prometido al vencer la muerte con tu vida en el nombre de Jesús Amén Hola ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias! ¡Gracias!